Mejora tu labor docente, consejos prácticos, planifica en función de los resultados de aprendizaje y las características de los estudiantes de modalidad abierta y a distancia. Motiva a tus estudiantes de manera continua para que sean capaces de armonizar, organizar y desarrollar sus actividades académicas y personales. Sé empático al identificar las necesidades y situaciones que pueden afectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Atiende las inquietudes con respuestas claras y en el menor tiempo posible. Enseña de forma dinámica con metodologías y estrategias activas que motiven su integración al proceso de aprendizaje. Fomenta la investigación sobre temas de interés individual y colectivo. Sorpréndelos con ideas innovadoras en las tutorías y en las actividades de aprendizaje. Actúa de forma positiva con mensajes amigables, personalizados y solidarios. Evalúa los aprendizajes de tus estudiantes a lo largo de todo el periodo académico. Retroalimenta de manera constructiva la participación de tus estudiantes para animarlos a ser cada día mejores. Tu labor es muy importante. Tú puedes hacerlo. Decide ser más. 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 Decide ser más.